Bailanta, el éxito nacional ahora en clubes e instituciones de la zona a través de Canal 10, Telebailanta. La Bailanta Televisada estará donde usted nos llame con música, alegría, premios y la televisión. Anticípese y gane contratando Telebailanta al 38507. Permibles, blandas, cosméticas, únicas, así es Pupilent. Cualquiera sea su problema de visión, Pupilent es la solución. Pupilent. Todo a su servicio. Córdoba 1611. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.